Ruth Lorenzo ¡Fuerzo aplauso! ¡Madre mía! ¿Cómo vienes? Para vosotros lo mejor ¡Madre mía! ¿Cómo vienes? Bueno, os voy a confesar que cuando yo tenía 17, 18 años los perseguía por todas las salas de España ¡Os amo! ¡Sois los putos reyes! Así que es un placer para mí, de verdad Gracias, gracias de corazón Gracias, gracias a ti Esto es un lujo, ¿eh? Mucho, mucho... ¡Madre mía! Para todos vosotros ¡Estar dentro de este paraliso! ¡Oh! 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 Tu ausencia retuerce mi cuerpo Tu ausencia no adora por dentro Maldita frase agrada en mis entrañas No hay razón para ser feliz El sol me quemará La luz me avanzará El paso de los años con la piedra Tú con mi vida me hace pensar Un algo más que un amor Y tú me dio vida A conservar una vida Y tú con mi vida me hace pensar Y tú con mi vida me hace pensar Y tú con mi vida me hace pensar Solo queda esperar Y eso se esconderá La luz se parará El tiempo me haces la voz Y tu vida me hace pensar Y tú con mi vida Y tú con mi vida me hace pensar Un algo más que un amor Y tú con mi vida me hace grappler Y tú con mi vida me hace pensar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!